¿Qué tal? ¿Cómo están? El Sanfroilán se despide oficialmente de Lugo. Este miércoles actúa la moda y el jueves, último día de las fiestas, lo hará Raiden. Este es uno de los asuntos que abordamos en la edición del progreso del 12 de octubre, día del Pilar. Ampliamos la información sobre la violación grupal a una joven en Sarria, agresión que pudo ser grabada. Dos de los detenidos por este hecho ingresaron en prisión y el tercero quedó en libertad con medidas cautelares. El viernes se celebrará una concentración de repulsa. En política, la protagonista del día ha sido la nueva alcaldesa de Vilalba, la socialista Marta Rouco, que tomó posesión en sustitución de Elba Beleiro, que renunció al cargo para regresar a ejercer la medicina. Damos cuenta también de que la capital lucensa ha sido escenario este miércoles de dos manifestaciones. Por una parte, la del personal de limpieza de edificios y locales, que el próximo lunes iniciará una huelga indefinida para exigir unos salarios dignos. Por otra parte, la de apicultores, que se quejan del descontrol de la plaga de la avispa pelutina. Y el buen tiempo ha contribuido a las excelentes cifras de visitantes al monumento natural de la playa de Azcatedral y San Ribadeo. Entre Semana Santa y el verano fueron casi 225.000. No digan que no se lo advertí, no desaprovechen los últimos días del San Feilán. Cuídense.